Saludos apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6760, Saman de la Suerte, para este domingo 6 de febrero, supervisa del sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional, en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 2-0-0-8, verifiquemos, 2-0-0-8, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte, feliz noche.